El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Nunca he hecho el amor un día de San Valentín. Ah, bueno. Bueno, pero eso son cosas que... Dicen que hay que... Que los San Valentín hay que más hay. Hay que fornicar. Peter preguntaba sobre el origen del ángel con la flecha y un corazón. El origen del ángel con la flecha y un corazón se remonta a la antigua mitología romana, donde se creía que el dios Cupido, también conocido como Eros en la mitología griega, era el dios del amor y la atracción. Según la leyenda, Cupido utilizaba una flecha dorada para infligir amor y pasión en los corazones de los mortales y los dioses. Y se presentaba como un joven alado, con un arco y una flecha. Con el tiempo, la imagen de Cupido se convirtió en una figura más angelical y comenzó a ser representado como un pequeño y regordete ángel con alas y un arco y una flecha. Esta imagen se popularizó en la Edad Media y el Renacimiento y se utilizó ampliamente en el arte y la literatura para simbolizar el amor y la pasión. La imagen más común del ángel sostiene un arco y una flecha que apuntan hacia un corazón que simboliza el objeto del amor y la atracción. La imagen del ángel con la flecha y el corazón se ha convertido en un símbolo universal del amor romántico y se utiliza ampliamente en la cultura popular y en la decoración de San Valentín. Porque Cupido es uno y San Valentín es otro. Exacto, son diferentes. Aunque son personajes mitológicos los dos. Exacto. Pero Cupido, tú que estás en todos los lados, como todos los ángeles, te voy a pedir por favor que ya deje de hacerme el favor que yo encuentro mi vaina yo sola. Tú sola. Tranquila, tranquila. Entonces, 720, ¿cómo tú celebraste el día de San Valentín por primera vez? ¿Qué recuerdas de tu primer San Valentín? ¿Cómo lo celebraste? ¿Ardió? Bello, mi primer San Valentín fue bello, bello, bello. No, que se ardió, que se ardió, que se ardió, que se ardió aquí. Sí, sí, la panocha. Se ardió. Ese primer San Valentín fue la primera vez que yo hice una cena, la hicimos mis amigas, sus novios, yo con quien salí en esa época. Qué lindo. Qué bello. Fue muy bello, bello. Yo recuerdo perfectamente, me regalaron un ramo de rosas, me regalaron un peluche de un, de Tigger, el de Winnie the Pooh, que a mí me fascina. Los tigres oceando. Grandísimo. Me encanta. Los tigres oceando, los peluches de panoche este día. De verdad que yo tengo muy, muy... Tengo muy buenas memorias de los San Valentín en mi vida. Para mí que Cupido es descendencia de Mahama Gandhi. De Mahama Gandhi. Sí, los dos andan con pañales. En pañales. Señores, por favor. Para que Mahama Gandhi tenía incontinencia fecal. Yo creo que sí que él se le salía de la pública. Por suerte que los indios no entienden. Pero es que se habla no. Siete, veinticuatro. Por eso, sí. Ese ritmo de la bañada, siete, noventa y seis. ¿Cómo fue tu primer San Valentín? Cuéntanos. ¿Lo recuerdas? Hace mucho. ¿Qué incluyó? ¿Qué lo hizo así? Ay. ¿Qué lo hizo especial? Es Mahama Gandhi. Siempre se... Si no se cierra con Mahama Gandhi, entonces fue un buen San Valentín. Yo vi una película romántica que se llama Flip. Una película como el dos mil diez por ahí. Dos carajitos que se conocen desde muy pequeños y él se pasa la vida ignorándola a ella y enamorada de él. Y la historia se cuenta desde las dos... Así, en contrapunto. La dos monedas de la cara. La dos carajitos de la moneda. Sí, me encantó la película. No sé cómo se llama en español, pero me la encontré en TikTok. Flip. Flip y está disponible en HBO Max. Buenos días. Buen día, chicos. Hola, mi hija. El San Valentín que yo recuerdo es... Mi esposo me pidió matrimonio en ese... Se visitó a todos unos cuantos años atrás. Eso sí que jamás hemos vuelto a celebrar a San Valentín. Después de... ¿Y quién va a celebrar esa vaina? ¿Cómo fue tu primer, tu primer San Valentín? ¿Qué recuerdas de él? San Valentín es... San Valentín. Buenos días. Buenos días. Buenos días, cariño. Mi hija la tuvo ese día. Estí que de embarazada ese día. Ese mismo día, su primer San Valentín sale a celebrarlo y le echaron un caño que la preñó. Un rechazo. Tú sabes que yo estaba viendo las cebras. El cebro eyacula tanto semen que cuando el cebro... Ahora me ha dado con esa vaina igual que tú. Nada más me salen ríos de animales teniendo sexo en Instagram. El cebro eyacula tanto semen que la cebra queda botando un chorro de semen por la vagina. ¡Ay, por favor! ¿En serio? Igual es una amiga mía. ¿Qué le sale? Le sale por los sueños de la nariz. Gracias a Dios. Por si acaso, para que eso llegue allá. Buenos días. Alberto, mencionaste mi película favorita. Flip. Esa película, sí, exactamente. En español se llama Mi Primer Amor. ¡Ay, bella, bella! La amo, me encanta la película, de verdad que sí, es una de mis películas favoritas. Me recordó la historia mía y de mi primer amor. ¿El primer amor terminó mal? ¿Eh? ¿Terminó mal ese del primer amor? ¿El primer amor mío? No. No, esa fue la primera novia que yo tuve, el primer taparete, pero nada. Buenos días. ¿La primera pantomima? La primera pantomima. Como uno de canales, ¿eh, chiquito? No me puse eso por mucho tiempo. 726, buenos días. Buenos días. La verdad es que hoy, hace dos años, conocí el eyaculador precoz de mi vida. Él, ella conoció su eyaculador precoz de su vida. ¡Qué lindo! Hace dos años. ¿Cómo fue ese primer San Valentín que celebraste? Te hablamos aquí en el eyaculador precoz. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Alberto? Estamos bien. Entonces, el cebro dura de que como dos horas negro entero hasta que se recupera. Hasta que vuelve y carga. Buenos días. Buenos días, muchachos. Hola. El primer San Valentín será inolvidable, aunque fue con una persona que ahora mismo estoy con ella. Lo celebramos en una galería sin luz. Ella en faldita corta. La metimos en acción encima de una silla plástica. Se rompió. La silla plástica se rompió la silla. El reguero ahí, el reguero y el baja falde y su pantalón. Sí, rico, rico, rico. Y cara que está en la silla plástica, loco. Sí. Loco, sí. ¿Es mejor comprarla de madera? Un comedor es mejor comprarla. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Señores, el primer San Valentín que yo celebré, yo pienso que yo me la estaba comiendo. Me pasé el día entero buscando una habitación de una cabaña. Alquilé una habitación presidencial en cabañas aquí, en San Isidro. Le pongo veloncito de la escalera, pétalos de flora, el jacuzzi y todo. Muy chévere, muy nice. Adivinen. Ocho años tiene la cambeña, salió ese día. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué lindo! San Valentín. San Valentín. Buenos días. Dame, buen día. Dame si molara vos, Alberto. Mira, ese San Valentín es inolvidable porque ella era de la oficina, yo estaba solo. Ella también. Entonces la invité para una cabaña. Ese día, catorce. Y se vio, me dijo que sí. Dijo, pues, hay cocote. Y ahora en qué polla, la tipa me gustaba mucho. En realidad, Alberto, ese día yo llegué cinco veces. Cinco veces y acudió ese día. Hay días, hay días, sí hay días que uno se esmera y lo da todo. Eso no es romántico. Cinco veces. Yo una vez estuve con alguien que me gustaba mucho que en un lapso de cuatro horas le entregué tres delivery. Jamás en la vida. Tú sabes que ahí hubo que llamar nueve once. Sí, pero será una hora, media hora. Claro que sí, con una hora de descanso. Una hora de descanso. Pan, par de minutos. Hay días, hay días, hay días. Como yo sabía que no me iba a volver a comer ese hoyo. Hay días. Sí, ya uno está así, ya. Pero es romántico eso, alquilar una habitación de una cabaña todavía. No sé. En esta fecha yo entiendo que no. Yo creo que con la cantidad de hoteles y Airbnb que hay en este país. ¿Cómo es que se hace eso? Se llama la cabaña, se le dice al chino, chino, oye, ¿qué es lo que? Es que el romanticismo ya eso pasó. Lo que pasa es que a mí eso de romanticismo y cabaña, como que yo no, no, nunca lo he encontrado. Es como, dije, déjame yo ir a una cabaña y decorarla. Bro, ¿qué es eso? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale. Oigan, señores, las flores son como 600 pesos. Los chocolates, una Nutella, un siro para untarle a la secretaria. Ay, papá. Buenos días. Dale, ¿cómo fue tu primer San Valentín? Hablamos aquí en el ritmo de la mañana. Siro. Buenas. Buenas. Hola. Bueno, en mi caso, yo soy una chica con autismo. Entonces, el primer chico, yo no sabía que él me quería proponer que yo sea su novia. Y él vino a mi casa con una fundota de regalos para conocer a mis padres. Y yo pasé la pena porque esa vez yo tenía una paletita y una cartita. Aún tengo, aún vivo con él hoy en día. Wow. Este es nuestro cuarto San Valentín. Ay, qué rico que veo. Qué lindo. Qué bonito eso. El amor es bello. Es bonito eso cuando el padre te echa agua arriba. El día de su bautismo, dijo ella, ¿verdad? Sí. También el día de San Valentín. ¿Él? Ella dijo el día de mi bautismo. De su bautismo. Eso te va a decir que eso es bonito cuando el padre te echa agua arriba. Es así que te dice el nombre del padre, el Espíritu Santo. Ustedes no quieren respetar a nada ni a nadie, de verdad. Dice por aquí, me dice por aquí, amigo. Mi primer San Valentín fue una cena romántica en el restaurante Casa Vera. Luego un tapón en la cabaña Costa Azul del 12. Esperando afuera dos horas. Tú estás loco. 7.31, ese ritmo de la mañana. Celebra San Valentín. Luego de la pausa venimos con más, con Peter Vázquez. Así que no te vayas. No, que diga, sí, con Peter. Ya venimos. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Gracias.